¡Uy, el nazareno! ¡Qué bárbaras, cómo lo menean! ¡Bárbara, ni a Esperanza! No se vayan que toda A pelas comienza Vamos a sudar hasta el alma Eso es el bueno Que las mujeres son ingratas Que las mujeres son ingratas Que las mujeres son ingratas Señor cantinero sirve Que las mujeres son ingratas Que las mujeres son ingratas Que por esa chica me voy a emborrachar Que las mujeres son ingratas Que las mujeres son ingratas Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento que no haría luz me viera Y me enviara cariñosa entre sus ojos Son las mujeres para mi vida o mi destino No tengo andantes de mis triunfos y fracasos No tengo andantes de mis triunfos y fracasos Que las mujeres son ingratas 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 Con las mujeres son ingratas Que las mujeres son ingratas Que las mujeres son ingratas Que las mujeres son ingratas De mis triunfos y fracasos Quienes rojos ¿Qué has上 tabla? como el que brinda tu amor cuando se entrega sin morir y rezar todos somos iguales, hombres y mujeres yo no quise la boca, yo no imagino que por favor a una mujer no haya llorado bueno, así de que en este momento así ha estado complaciendo el mariachi valantial bueno, ellos van a dar ahí sus números, verdad, para cualquier contratación hoy sí se han bajado mariachi sí, hoy estamos para los que quieran contratarnos al whatsapp 70 17 08 61 repito, 70 17 08 61 entonces ese día y también tenemos una página en Facebook que está mariachi manantial mariachi manantial y también tenemos el canal de YouTube también que se llama Manantial SB ahí estamos entonces para que nos contraten por ahí va y pues gracias por la invitación que nos dieron y ahí estamos siempre a la orden muchas gracias bueno, así es como hemos podido pues ahí complacer a nuestra amiga Marleni García Marleni García la patrocinadora de este tiempo pues que patrocinó a través de los mariachis Manantial para poder así disfrutar todo el equipo de aventuras y populares SB gracias Marleni García y también pues ahí las amistades también creo que han estado disfrutando y vamos a seguir todavía disfrutando nosotros nos quedaremos para poder seguir ahí compartiendo como equipo de aventuras y populares SB esto va hasta lo oscuro ya estuvo ah pues este va ahorita el pequeño refrigerio vamos gracias al amigo Raúl Martínez vamos al refrigero del salto de la familia Raúl Martínez antes que se vaya el mariachi para que pueda participar gracias amigo Raúl Martínez dice que el mariachi pues pueden descansar un minutito mientras les servimos ahí el refrigerio en nombre de Raúl Martínez y muchas bendiciones Raúl Martínez y nuestra amiga Marleni García y nosotras queríamos bailar pero nos quitaron esta tarde pero todos vamos a comer y nos va a servir si pueden repartir y los mariachillas están bien sentados y ya me pusieron a grabar en esta tarde y vamos a ver aquí a Chumelo que nos puede decir en esta tarde queremos pizza que nos puede decir este como se le está pasando acá Chumelo pues super bien excelente aquí bien bien va ay Marleni García agradeciéndola pues que dio el patrocinio pues allí de todo este evento del amor y la amistad en San Valentín así es Chumelo así que tenemos las palabras de aquí a Raúl Martínez también agradeciendo por este refrigerio que está patrocinando gracias a él vamos a comer pizza así es así es tengo como dos años de comer pizza gracias a él lo vamos a comer otra vez también pues allí a Marleni García que también se puso allí su mano en su corazón la verdad pues por todo esto como pueden ver ahí amigos suscriptores la estamos pasando bien acá también este allá los invitados allá haciendo pues adiosito que nos ha permitido de estar reunidos como familia y acá vamos a ver aquí esto riquísimo y hermosísimo y sabrosísimo de esta pizza como pueden ver también este pueden llamar nos trae el número bien ah bien ahí está 2460 2430 ahí está se pueden comunicar con ahí este con los Will no hombre y con cualquiera de nosotros hombre ahí con cualquiera de nosotros si ustedes quieren venir ella tiene casi que el mando ahí no pues yo sí así que pues vamos a darle a los mariachis a los invitados pues allí este agradeciendo pues a Raúl Martínez pues por esto que ha dado pues en este refrigerio en esta tarde el amor y la amistad la verdad nos sentimos orgullosos de estar siempre aquí reunidos que me siento superior a la mujer y como se siente pues me siento muy fichoso sabes por qué ajá porque yo le dediqué una canción a la Silvia se la dediqué con todo amor y también este a dos le dedico no pero es que el otro era la respuesta por la que cantó ella no 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 este lo que va de que mandarle una carta a tu marido le dijo usted sí pero mandarle una carta a tu marido es el ganas de disfrutar el como que dice el mambo el mambo el mambo de la canción eso sí el mambo de la canción viejo sí pero igual este como se le está pasando este a Nahum esta tarde ha aventado hijo no hombre y no está aventado viejo está ahorita bien parado con todo no hombre agradecerle a mí la esperanza mire que ella me motiva no también que sí ah pero dice de que no bailaste con ella pero dice de que no bailaste con ella no Perse ajá como aquí falta no hay sentido hasta porque no bailaste con ella eh pero ella va a bailar es que ahorita solo era un ensayo un ensayo un calentamiento dice del motor para que usted se relaje un poquito y que sienta ese permítame cuando le hiciste bailar aquella que se llama ahí viene la serpiente de tierra caliente sí después después ah pues así este agradeciendo pues a nuestro Diosito que nos tiene reunidos mire allá están los mariachis comiendo ya mire ah pues allá vamos a ir a ver este a enfocar ahí ahí está el mero cesarin rin rin ahí está como quien dice que estamos con bun bun y rin rin porque el bun anda Kevin así que como pueden ver amigos Raúl Martinez pues aquí están este disfrutando los mariachis después de su hora de trabajo va porque es su hora de trabajo porque ellos están ahí también este ganándose para sus frijolitos también y ahora siendo el previocito quien llegó acá pues con bien va y esperamos de que también el regreso va Niabeti sí esos chicos ahí han venido a deleitarnos ahí con la música sí es y digamos ahí Niabeti como se sintió cuando Don Will ajá Don Will le dedicó la canción ahí que sintió de su corazoncito ahí es muy bonito muy bonito porque como dijeron ahí verdad justamente esta fecha nosotros nos casamos Kevin el amor y la amistad y más que el mero día 14 de octubre chile de febrero perdón de febrero vos de octubre todo lo descubre pero es de febrero jajaja dejé cuidado papuchicap No, pero igual pues la está pasando bien, recién no pues ahí van a ver qué. Sí. Claro. Ajá, ajá. ¿Y si hay otra? Yo no soy de esos. Ah, pues sí, o tal vez algunos amigos suscriptores tal vez se casaron a esta fecha, ahí también saludándolos y bendiciendo pues por su día de... ¿cómo es? Del aniversario. Ese volado, hombre. Ese volado, Eduardo, es que vos, puchica. Es que yo estaba esperando que usted lo dijera. No, y saluditos a todos los suscriptores que nos están viendo, bendiciones y ahí pues se van a celebrar igual, que la pasen bonito. Así es. Así como nosotros acá la estamos pasando. Hay bendiciones para cada uno de ellos. Yona, Yona, permíteme. Yona, trae una suya para el muchacho de ahí. Y como... ¿3 y demás? ¿3? Y ahorita pues todavía falta. Eso sí, amigos suscriptores, esto es lo de los principios. Pero ahorita falta de lo mejor, ya lástima que ya no van a estar los mariachis, pero... Porque tienen sus horas de ir a hacer otros eventos también, va. Estamos ahí. Vamos de gira, voy. Sí, así que amigos suscriptores, si ustedes quieren venir aquí a El Salvador y quieren contratar a los mariachis. Ahí este, de cualquier trabajo, ellos están siempre ahí en la hora que sea, va. Entre madrugada y día, va. Eso sí. Para el cumpleaños, para velas, para divorcios, para matrimonio. Ah, también. Ahí están ellos. Y para las mañanitas también. Por eso, ahí están amigos suscriptores, pues pueden estar ahí contactando, pues ahí. También este evento religioso, va. Claro. Sí, eso también va. Hay gente que lo buscan también, va. Lo bueno es ganarse el pan de cada día, va. Sí, sí. Y canta muy bonito ahí. Eso sí. No, pues ahí les voy a dejar que coman y a Betty, vamos a ir a ver a los demás chicos. Ahí este, que están con todo. Aquí estamos con todo. Yo voy a ver si todavía hay un pedazo de gallina ahí, porque como la pizza no me gusta, voy a ver si hay un pedazo de gallina. Ah, ok. Y ahí tenemos pues también aquí a Jonathan. Hola. Nosamos Jonathan. Y aquí tenemos a los invitados también, que están ahí dándole gusto a la pizza. Así que agradeciendo a Raúl Martínez, quien fue el patrocinio de todo esto. Y a Marleny García, donde dio todo este lindo y hermoso evento. Este camerino. Hola. La verdad nos sentimos orgullosos. Ahí tenemos a Nahum comiéndose la pata. ¡La pata de la gallina! Como para andar más patuleco uno. Para agarrar más energía, va. Está bien alegre la gallina. A mí no me gustan las pizzas, me gustan las patas de la gallina. No, pero aunque sea un pedazo te puedes comer. ¿Por qué no te gusta? Ya lo has probado, estás empachado. Es que no me gusta. No, pero si nunca lo has probado. Si no lo has probado, ¿cómo no te va a gustar? Echale aunque sea salsa, hombre. No. Ninguna de las pizzas, ninguna de cualquier sabor. Yo me estoy comiendo de Nahum. Ah, ok. No me gusta. No le gusta eso, eh. La pata de la gallina la he comiendo. La pata de la gallina. La pata de la gallina. ¿Ves? La pata de la gallina sube. La insegura. Sí, también dije que no. No, pero si quiere una pata le podría traer a Nahum, hombre. No. Y aquí vamos a ver a la chelona, pues chelona, porque están callados. ¿Qué les puedes decir a Raúl Martínez? Ahí voy yo y callados, eh. No, pero estabas hablando con la Gabi y con Jonathan. Y dice, guayos, miren. ¿Por qué están callados? Así tenés el gran tortón después en la boca. Bueno, pues amigos suscriptores, pues no olviden suscribirse y compartir nuestro video. Esperamos de que Diosito los bendiga ahí a Marleny García y a Raúl Martínez. Esperamos de que Diosito los bendiga en este día, pues del amor y la amistad. Y así nos despedimos con este video. Y nos vemos un próximo. Un próximo. Un próximo.